Importantísimo el triunfo de un Real Zaragoza que sale muy reforzado del nuevo Chapín. Los cupilos de Marcelino García han dominado con claridad los primeros 45 minutos. El 0-1 ha llegado en el 27 en una jugada muy discutida por los locales. Cafa bota un córner y tras un despeje de la defensa jerezana, el balón le cae a Chema, quien incomprensiblemente lo pierde ante la presión de Jorge López. El riojano no perdona. Hasta el final de la primera mitad las oportunidades han seguido siendo del Zaragoza, pero el marcador no se movería. Los locales han salido tras el descanso en busca del empate. Doblas, de nuevo titular, evitaba el 1-1 al poco de comenzar con esta gran parada a disparo de Mario Dermejo. Y en el 54 el error defensivo de cada partido costaba el empate. Piñol pierde el balón y tras dos rechaces Pedro Ríos ponía el 1-1. Acto seguido el argentino Poncio era expulsado al ver la segunda amarilla en esta acción, pero el Zaragoza siguió creyendo y en el 82 Jorge López ponía el 1-2. Gran pared con Generelo y su disparo acaba dentro sin dudas, tras pasar por debajo de las piernas de Chema. Un gol que vale tres puntos y quién sabe si un ascenso. Definitivamente debe ser el golpe que necesitábamos para el total convencimiento de nuestras propias posibilidades. Y que ahora dimos más de un pasito en la lucha por el ascenso.